Hola, ¿cómo están? Aquí les quiero mostrar cuáles son los resultados en el patio. Es que estoy en el patio trasero de mi casa, tengo planta de stevia y hay unas plantas, por ejemplo estas, que las sembré directamente en la maceta. Las sembré directamente en la maceta. Y vean la diferencia en los resultados de ponerle un poco de tierra abajo de la maceta y dejar el vaso. Dejo el vaso ahí y las plantas están más frondosas. Vean por acá, miren, vean, pero el vaso está encima de tierra en la maceta. Vean estas. Miren, ven el tallo está fuerte y esta planta, miren, vean el tamaño de la planta. Y donde hago eso, el resultado es mucho mejor que poner la planta directamente en la maceta. ¿Por qué? No lo sé. Miren, aunque deje el vaso chico ahí, la planta se produce grande. Pues la raíz debe de ir hacia abajo, sin perturbar la raíz que ya hay actualmente. Bueno, entonces, esto es lo que les recomiendo. Cuando tengan el vaso, ponerlo encima de tierra en una maceta. No sacar la planta del vaso. Bueno, aquí están los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!